¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del Universo U. El día de hoy vamos a hablar sobre el reciente sorteo de la Copa Libertadores que lo vivimos ahí en el canal de YouTube. Vimos cómo salió, la verdad es que un posible rival bastante complicado como el Barcelona de Guayaquil. Es cierto, todavía falta que juegue su partido contra Montevideo City que es su rival. En la primera fase se va a enfrentar Barcelona de Guayaquil contra Montevideo City y el ganador se va a enfrentar a Universitario de Deportes. En la previa yo quería un rival uruguayo porque Gregorio Pérez lo conocía o un rival chileno. Bueno, lo del rival chileno ya no está, no se va a dar. Y lo del rival uruguayo yo tenía en mente Plaza Colonia, pero todavía se puede dar lo del rival uruguayo porque si Montevideo City elimina al Barcelona de Ecuador estaríamos teniendo algo a favor ahí porque repito yo creo que Gregorio Pérez conoce mucho el fútbol uruguayo, los futbolistas uruguayos más que el uruguayo en sí del fútbol peruano. Obviamente el técnico del Montevideo City de pasar va a estudiar a la U, va a conocer a esos jugadores pero creo que tendríamos una pequeña ventaja en ese sentido. El Montevideo City creo que es un rival de todas maneras a tener en cuenta porque ojo, es del grupo City es decir, dinero creo que debería de tener, no sé cuál es su presupuesto. El grupo City este que maneja al Manchester City, al New York City, pero vamos a ver si se refuerza de buena manera porque también quiero decir esto, el Barcelona-Ecuador era el rival más complicado porque sí es un equipo que recientemente ha estado en la semifinal de la Copa de Libertadores, eso llama bastante la atención lo más difícil en el sorteo en general era el Barcelona de Guayaquil a priori pero vamos a ver cuál es el plantel del Guayaquil City la próxima temporada, si lo mantiene, si no lo mantiene porque un plantel cambia, no es lo mismo un equipo campeón un año que el siguiente equipo del próximo año puede mejorar o puede empeorar. También es muy relativo lo de las llaves porque por ahí me dijeron, ahora es cuando se va a ver si Gregorio Pérez es un buen técnico o no como si Gregorio Pérez dependiera o su trayectoria o su capacidad de una llave a mí me parece muy injusto, muy resultadista, incluso con bastante fanatismo pensar de esa manera primero les voy a decir algo, les voy a volver a mostrar las estadísticas de un partido que para mí habla claramente de lo relativo que son las llaves o sea, para mí un equipo o el mejor equipo del año en un país se ve con el torneo local porque el torneo local es un campeonato largo aliento y normalmente gana el mejor, es lo más justo pero en las llaves muchas veces influye el factor suerte porque a ver, antes de hablar del Zulia que es el equipo que quería mostrarles Perú contra Uruguay, se acuerdan en la Copa América, creo que fue en el 2019 cuando Perú eliminó a Uruguay sin saber prácticamente leer ni escribir porque a Uruguay le anularon goles con polémicas posiciones adelantadas tuvo para liquidar el partido, no lo hizo y Perú en la tanda de penales sacó a Uruguay pero vamos a ser sinceros, Uruguay merecía pasar, claro el fútbol no es de merecimientos pero la realidad es que si tú trabajas para algo y lo empiezas a merecer muy probablemente lo termines consiguiendo la suerte en el fútbol existe y no solamente para el sorteo también durante los partidos, los palos, los goles mal anulados los penales cobrados injustamente, un mal arbitraje, una roja al inicio todo puede influir para que un equipo logre un objetivo muchas veces sin merecerlo por eso les traigo esta estadística de este equipo porque yo lo recuerdo claramente como fue avanzando rondas y se fue de mala manera pero fue avanzando rondas injustamente primero fue contra el Nacional de Potosí ustedes creen que el Zulia merecía pasar, miren esas estadísticas el Zulia prácticamente pasó con bastante suerte y yo digo, que pasa si la U queda eliminada de esta manera Gregorio Pérez es mal técnico por quedar afuera de esta manera no, incluso, vamos a ser sinceros lo más probable es que el Barcelona llegue no solamente a pasar la primera fase ni la segunda ni la tercera lo más probable es que si llega a la fase de grupos también sea un favorito o un candidato de pasar la fase de grupos por lógica el favorito es el Barcelona de Guayaquil con eso no descubres nada entonces me parece demasiado injusto pensar que si el Barcelona nos elimina inclusive nos gana tranquilamente Gregorio Pérez no es un buen técnico al final la meta del club es a fin de año yo los voy a juzgar al equipo por cómo juega si tiene ocasiones al contragolpe y al final del año si se consiguió el objetivo o no que es la estrella número 27 la Copa Libertadores es importante por el tema económico si, la U necesita urgentemente ganar premios porque económicamente nos viene bien y la Copa Libertadores te da más dinero pero es otro mundo, es otra realidad cualquier equipo contra el Barcelona de Ecuador sería goleado, obviamente, hablando de la Liga 1 no significa que no podamos hacer nada Gregorio Pérez está trabajando para poder competir de buena manera y lograr hacer una buena Copa Libertadores hay que buscar cómo yo creo que la forma nos puede ayudar voy a seguir hablando de esto pero luego que el Zulia elimina al Potosí se enfrenta al Palestino y miren las estadísticas otra vez el Zulia y es más, la vez pasada fue al minuto 92 cuando metió el gol y esta vez también casi al final casi al minuto 80 y con un gol de penal sentencia al Palestino gana de visita termina pasando esa llave otra vez con bastante suerte y lo más chistoso es que no queda ahí porque también se había enfrentado al Sporting Cristal que es cierto acá hizo más mérito por meter goles el Zulia pero creo que de todas maneras la victoria en sí no la merecía pero sí, puede ser que acá compitió de mejor manera pero qué pasa que no merecía ganar no merecía pasar pero como digo acá influye mucho la suerte los palos y se le dio fue pasando pero al final obviamente todo tiene un final nada dura para siempre y sobre todo cuando es una mentira y cayó de mala manera contra el Colón de Argentina lo volvió 4 a 0 este equipo sí fue eficaz este equipo sí aprovechó en las que tuvo y bueno al final la anécdota del Zulia quedó en anécdota porque todo esto fue casualidad no fue un trabajo al menos no al nivel continental en cambio el Independiente del Valle campeón de Sudamericana recientemente que nos enfrentamos a él y le ganamos no ha sido casualidad su campeonato de la Copa Sudamericana este año ha sido campeón del torneo ecuatoriano dicho sea de paso nosotros le ganamos a Independiente del Valle es cierto hay que recordar que de locales cuando fuimos a Ecuador nos fue muy mal nos pasó por encima pero en Lima le logramos ganar una victoria o la victoria más querida más disfrutada en el año 2021 y ese equipo que nosotros logramos vencer luego fue campeón del torneo ecuatoriano y si vemos la tabla que para mí es más de constancia de mérito que una llave que es muy relativo miren donde está Independiente del Valle campeón primer puesto y Barcelona hizo una muy mala campaña noveno porque si se puede haber enfocado en la Copa Libertadores ok pero noveno es una posición muy baja para el Barcelona que es un grande es un fracaso quedar en esa posición para el Barcelona entonces yo no creo que el nivel de Independiente del Valle y de Barcelona sea muy diferente los rivales que tuvo Independiente del Valle fueron muy duros Palmeiras finalmente fue campeón de la Copa Libertadores big campeón la U se enfrentó a un equipo a dos equipos perdón que recientemente han sido campeón de la Copa Sudamericana y al big campeón de la Copa Libertadores no tuvimos suerte en el sorteo en Lima más o menos que pudimos competir excepto con Palmeiras puede decir que en el trámite si nos pasó por encima pero en general pudimos dar la cara contra Defensa y Justicia Independiente del Valle en Lima es por eso que yo creo que si Barcelona llega a pasar su llave es crucial llegar a Lima con chances es algo a favor para nosotros cerramos en Lima ya que por bombos nosotros éramos el bombo 1 en la fase 2 y cerramos de locales Barcelona como llega desde atrás desde la fase 1 y nosotros estamos en la fase 2 van a ser bombo 2 es decir comenzamos en Guayaquil y cerramos en Lima tenemos que llegar a Lima con chances creo que eso es importante si llegamos con chances jugando el contragolpe que también esto nos juega a favor porque jugamos el contragolpe sea contra Montevideo City porque no lo descarto de todas maneras vamos a ver si Montevideo City pasa o el Barcelona de Guayaquil pero sea quien sea sabemos que Gregorio Pérez está buscando tener un equipo contragolpeador y si nosotros logramos ser un equipo contragolpeador nos puede jugar a favor de esto porque normalmente en la Copa Libertadores o en general los equipos juegan al contragolpe porque esa es su manera de jugar o porque el rival los lleva a jugar al contragolpe no tienen otra opción pero no es lo mismo o sea cuando tú juegas al contragolpe tú trabajas para jugar de esa manera haces mecanismos movimientos sabes a quién dársela sabes quiénes tienen que pasar cuándo tienen que pasar cuándo se la tienen que dar todos esos movimientos esos mecanismos que se van trabajando cuando tú quieres jugar al contragolpe lo tienes desarrollado de buena manera pero cuando el rival te lleva a jugar al contragolpe si puede ser que logres ganar porque repito al final el fútbol es de los futbolistas y lo más importante siempre van a ser los futbolistas a lo mejor logras pasar lo más normal es que te cueste porque no estás acostumbrado a jugar al contragolpe la U debería de estar acostumbrado y esto nos viene bien para enfrentar al Montevideo City o al Barcelona City que yo creo que seguramente busquen tener el protagonismo claro el fútbol uruguayo dirán pero yo creo que el City también va a buscar tener el protagonismo vamos a ver de todas maneras y si no de todas maneras cerramos en Lima el primer partido vamos de visita o sea el local va a tener que asumir el rol de protagonista hacerle lo mismo que le hicimos a Independiente El Valle o sea Independiente El Valle sufrió con los contragolpes de la U recuerdo mucho los goles que le hicimos o pérdidas de ellos a mitad de cancha agarrándolos mal parados eso vamos a buscar otra vez y yo no creo que exista una diferencia grande entre el Barcelona e Independiente El Valle porque repito Independiente El Valle campeón de la liga un equipo con regularidad contra un equipo que avanzó las llaves y llevó una semifinal con bastante mérito porque eso es bastante difícil entonces yo creo que el nivel debería ser algo similar creo yo además como digo la U le compitió a un equipo como Cerro Porteño que ese mismo año luego que la U le compitió de buena manera se hizo de la apertura de su país en Paraguay o sea fue ganador de la apertura ese equipo no era cualquier equipo en Paraguay y nosotros le logramos competir de igual manera Independiente El Valle le sacamos una victoria y luego fue campeón en el fútbol ecuatoriano campeón y para mí hay mucho más mérito ganarle un equipo que ese mismo año se consagra ganador o campeón de un torneo en su país que ganarle un equipo que el año pasado fue campeón porque repito muchas veces la plantilla los jugadores no son los mismos que jugadores tiene ahora y si contrató bien también incluso si el técnico es el mismo o si el equipo o el club en general tiene la misma visión o el mismo objetivo que el año pasado muchas cosas pueden variar la U tuvo mucho mérito de competirle tanto a Cerro Porteño como a Independiente El Valle y si bien la copa de libertadores en general en el grupo no fue bueno porque al final los grupos si son de largo aliento o mejor dicho son de méritos o mejor dicho te muestra más el mérito porque te enfrentas a todos y el que queda primero y segundo pasan en cambio en una llave puede pasar cualquier cosa sería más fácil si fuera solamente a un solo partido para la U o creo yo que podríamos tener más chances al ser con doble partido nos conviene creo que pase Montevideo City si la U Montevideo City o el Barcelona de Ecuador pasan a la tercera fase nos estaríamos enfrentando a este equipo brasileño el América de Mineiro o el Guaraní que también son rivales complicados no vamos a ver más allá de lo que nos toca pero de todas maneras nos puede llegar a tocar con un equipo semifinalista de la Copa Libertadores y un equipo brasileño entonces la ronda que pasemos va a ser complicada de todas maneras para un equipo peruano pasar ya es difícil y tener un rival accesible es imposible porque todos los rivales son difíciles quizás a algunos les puedas competir de mejor manera pero la realidad es que el panorama es complicado más se va a trabajar no se está trabajando para poder hacer una buena campaña la liga es prioridad sí pero la Copa Libertadores también es importante en la transmisión dijeron que 500 mil dólares por estar en la fase 2 donde está Universitario de Deportes y por pasarla y llegar a la fase 3 serían 600 mil dólares un dinero bastante importante y que le da más relevancia a la U la llave pero si en un momento nos estamos jugando algo importante en la Copa Libertadores y en la liga van a priorizar la liga creo que eso va a ser así finalmente es el objetivo tenemos tiempo sin campeonar y bueno se busca la 27 pero de todas maneras no creo que se dé esto porque bueno si está jugando la fase 2 de la Copa Libertadores todavía el torneo no va a entrar en una recta final de todas maneras todos los partidos son importantes pero todavía no creo que sea algo que te sentencie en ese momento un resultado por eso creo que la U sí va a ir con todo a esta fase 2 de la Copa Libertadores si logra avanzar y el torneo peruano está en el camino sí vamos a buscar priorizar el torneo peruano de todas maneras la ciudad de Guayaquil otra buena noticia es que no tiene altura que también es algo que más o menos seguramente uno se llega a plantear porque Ecuador tiene altura pero bueno también creo que es algo a favor el hecho de no tener que subir a la altura de todas maneras es complicado porque además creo que Barcelona por haber llegado a semifinales este año 2021 que está acabando más o menos ha recibido más de 7 millones de dólares debe haber recibido entonces tiene dinero como para invertir en fichajes entonces a priori creo que debería de reforzarse bien pero uno nunca sabe también hay que decir que Alberto Quintero no va a jugar el primer partido eso es algo negativo seguramente termine jugando Villamarín pero Alberto Quintero fue expulsado contra Palmeiras el último partido que tuvimos y la sanción debería de ser de un partido así que imagino que en Lima ya debería de estar jugando eso sería una buena noticia pero el primer partido definitivamente no lo va a jugar es por eso también que digo que es importante llegar con chances a Lima porque estaríamos todos completos hemos tenido buenos partidos en Lima además ahora llega el público eso es importante con la presión del hincha ese partido el hincha tiene que dejarlo todo porque el equipo nos va a necesitar en esos momentos que el equipo caiga en esos huecos el hincha tiene que despertar al jugador del 1 al 10 yo creo que complejidad comparto con lo que dijimos en la transmisión para mí teniendo en cuenta los rivales que están la complejidad del 1 al 10 es 10 tal cual porque si estuviera River Boca Palmeiras uno podría decir ellos son los más difíciles pero al no estar esos equipos creo que el Barcelona era el rival más complicado y quizás algún argentino como estudiantes o el equipo brasileño pero nos puede tocar tanto el Barcelona de Ecuador como el equipo brasileño en la América entonces nivel de complejidad para llegar a la fase de grupos es 10 y peor aún para nosotros como equipo peruano de todas maneras voy a mantener lo que digo el fútbol es de los jugadores el modo de juego creo que nos puede influir para potenciarlos pero los jugadores tienen que estar a un 100% y no solamente esto también ningún partido se ha ganado sin jugarlo y va para Montevideo City como para nosotros también el Barcelona sí es favorito pero vamos a ver cómo se va dando esos encuentros vamos a estar atentos de esos equipos y en fin gente esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad unidad conmigo